gente hoy nos vamos de ensalada de pulpo camarón y tostones este vamos a empezar a prepararlos rapidito vamos allá ya tenemos aquí el agua volviendo vamos a echarle aquí los los cámaros de bolsita es cuestión de 15 minutos nada más porque estos cámaros están cocidos un ratito ahí tenemos los tostones listos miren este truco este truco me lo enseñó un amigo mío los tostones de bolsa los pones en agua un poco de sal saludo a antony que fue el hombre que me enseñó esto y te saben como si fuera tostones frescos truco de piñones sabes y en este mismo bol generoso vamos a echarle aquí pimiento verde hay dos pimientos verdes una cebolla grande cortada en trocitos cilantrillo una generosa cantidad de cilantrillo cebollines jugo de limón yo yo no lo mismo sabes ahora vamos a tirarle aquí un poco de vinagre a gusto aceite de oliva un poquito más que me quede corto perfecto 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 ahora ahora le echamos ajo molido esta generosa cantidad de ajo molido que sepa ajo y y las 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 mezclado con esta aceitura vamos a ir a hacer el tambien sin miedo volvemos a mezclar miren como se ve eso un poquito mas de ajo como que quedamos cortos dos cucharaditas mas un poco de sal un poco porque el ajo tiene ahí esta seguimos mezclando me gusta mezclarlo en una cucharada de de palo miren como se ve eso ahora y como saben aguacadito volvemos a mezclar miren como se oye eso mi amigo por ahi hay un trimmer cerca el esta haciendo background y los camarones le faltan como cinco cinco minutitos mas volvemos en un momentito estamos por aqui de nuevo miren como quedaron los camarones excelente miren aqui tambien ya el agua esta hirviendo como pueden ver aqui detras tenemos el el pulpo que no es pulpo esto es esto es calamar cortado como pulpo ya que tengo un amigo que siempre me lo saca el cara saludo a pito el dia pa biologo marino vamos a tirar dos bolsitas de pulpo aqui generoso una generosa cantidad de pulpo digo este calamar cortado como pulpo y esperamos un ratito que se cocine bien luego que mezclamos esto aqui miren esta el pulpo aqui digo el camarón con una ensalada gracias al trimmer por ahi me esta haciendo background esperamos un ratito por el lo que este listo el pulpo digo el calamar cortado como pulpo como pulpo pulpo ni pulpo como pulpo venimos un momentico bueno gente estamos por aqui de nuevo ya el pulpo esta listo el pulpo calamar esta listo vamos a sacarle el agua aqui esta listo vamos a sacarle el agua aqui el cilantro el pimiento la cebolla y todo lo demás y mezclado miren como va quedando eso yo de hambre no me muero sabe saludo por ahi a mi amigo juan y a la enana diabólica jessica que siempre le gustan mis videos y al resto de los pagas que estan por alla en canovana eric y demás 3 ya está mezclado vamos a Vamos a acomodar esto por acá Para servir Coman caliente, ¿saben? Como decía mi abuela Coman caliente Servilo bien, ¿qué verá aquí? Y a eso Te le añade, miren Un par de tostones Vamos a ponerle tres Hay que ser generoso Ahí están Tres tostocitos Mírenlo bien ahora 18, 95, donde quiera En piñones Desde la cocina Aquí no se gastaron ni 20 dólares, ¿sabes? Y comen como 5 Facilito Nos vemos en la próxima